La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, anunció una jornada de protestas de 48 horas para el próximo 9 y 10 de abril en la región sureste del país, en estados como Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas, para exigir, entre otras cosas, la liberación de presos políticos, la contratación de normalistas, la revisión de agenda educativa y la solución del caso nochixlán. Agregó que a la par de esas movilizaciones se realizó una concentración masiva del 20% de la gremial en la Ciudad de México, como medida de presión para exigir respuesta a sus demandas. Tanto las secciones de la parte sur, Chiapas con la sección 7, también Chiapas con la sección 40, Guerrero, Veracruz, el Movimiento Popular, vamos a llevar a cabo una acción a nivel estatal y se van a llevar a cabo bloqueos y también una concentración de un 20% en la Ciudad de México, exigiendo, como lo menciono, una mesa a nivel nacional, en la cual tenemos temas de justicia, en la cual tenemos temas de carácter educativo, en la cual no ha sido resuelto, en el caso de los cesados, tenemos más de 580 cesados a nivel nacional, en el caso de la retención de salarios a los compañeros, el descansolamiento de las cuentas de nuestra sección, entre otras más, la contratación de nuestros compañeros normalistas, en fin, son muchas las demandas que desde el 2015 realmente no hemos tenido un avance. Hemos aprendido que no nos van a parar con descuentos, vamos a llevar a cabo nuestra jornada del paro del 48 y luego del 72 y entendemos que habrá represión de esa manera, sin embargo, el pueblo y nuestros compañeros han dado la muestra en los 80, cuando también se les suspendieron los salarios y tampoco para el gobierno, pues no creo que nos regresen esos descuentos, hemos sabido caminar y seguiremos haciéndolo con la fuerza y la voluntad y la exigencia. Por lo anterior, el reinicio de clases en Oaxaca se pospondrá del lunes 9 de abril al miércoles 11. El hoy López Hernández, secretario general de la Gremial, detalló que esas acciones contemplan bloqueos carreteros y sostuvo ante el cuestionamiento de las afectaciones a terceros que el fin justifica a los medios, ya que sin estas medidas de protesta la atención, respuesta y justicia no llegaría. El gobierno estatal, el gobierno federal no ha cumplido. Entendemos, se afectan también, somos personas, pero también debemos de entender que la justicia no llega y si nos queremos o nos quedamos cruzados de mano, ¿quién responderá por nosotros? ¿Quién exigirá para la gente que trabaja para el gobierno? Esta suspensión de labores de dos días abona la pérdida de clases en el ciclo escolar 2017-2018 por las afectaciones de los sismos de septiembre. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.